Respecto a los medicamentos, hay un problema mundial que primero tenemos que tener también muy claro. En el mundo el mercado de medicamentos oncológicos también está extremadamente concentrado. Hay dos empresas mundiales que producen los principios activos de varios de los medicamentos contra el cáncer de gran uso en todo el mundo, dos empresas, una en China y otra en la India, esto desde hace varios años. La empresa de China sufrió problemas en su capacidad de producción y la mitad, se podría decir, de la producción mundial de algunos de los medicamentos oncológicos principales, estamos hablando de vincristina, de ciclofosfamida y de ifosfamida como los medicamentos que sufrieron este problema del mercado mundial, ya no se producen con la suficiencia necesaria para abastecer al mundo. Obviamente se encarecieron, se concentraron. Ahora, sabiendo esto y habiendo surgido esta crisis, en este gobierno tomamos acciones, entonces nos hacemos responsables, y así hemos actuado, de enfrentar el problema y de buscar soluciones. Y aquí destaco y agradezco el papel que ha jugado la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ayudar al sector salud a encontrar estos medicamentos. Y agradezco también al canciller Marcelo Ebrard su apoyo en la parte diplomática por abrir los canales para encontrar los productos. Y puedo decir con toda tranquilidad y contundencia que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metrotexato, y entonces decidimos que era estratégico para el país que nosotros, el gobierno, compráramos los medicamentos y que no estuviéramos sujetos a lo que el jueves pasado llamé chantaje y presión de una empresa monopólica en México, que es la que tiene contratos de farmacias con la mitad de los hospitales federales. Finalmente, lo que ocurrió ayer, insistimos en expresar nuestro total respaldo y simpatía a las familias de los niños con cáncer, se precipitó por un problema de que estos medicamentos que compramos y que desde inicio de enero advertimos que estaban a disposición de estos hospitales y aparentemente a las familias no se les comunicó que el gobierno había solucionado el problema desde agosto del año pasado. Obviamente reaccionaron con indignación y con ansiedad y se manifestaron. Eso es lo que queremos dejar muy en claro. Le voy a pasar la palabra, con el permiso del presidente, al doctor Gustavo Reyes Terán para que nos explique algunos de estos detalles. Con su permiso, presidente. Buenos días. Voy a dar una breve reseña de lo que ocurrió ayer en el contexto que ha marcado el doctor Hugo López-Gatell. El hospital infantil tiene contratados servicios subrogados de farmacia y de mezclado de medicamentos para el tratamiento del cáncer. Particularmente el foco ha sido el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. El proveedor ha tenido inconsistencias en la entrega desde finales de agosto de 2019. Es bien conocido el hecho desde agosto y durante todo el año hubo inconsistencias en la entrega de los medicamentos, de la lista de medicamentos que se encuentran en el contrato subrogado no solamente por el Hospital Infantil de México, sino por varios hospitales e incluso institutos nacionales de salud. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Oficialía Mayor de Hacienda, ha adquirido medicamentos para cubrir la demanda actual. Ayer, 22 de enero, se entregó al hospital infantil la vincristina, más de 440 piezas de vincristina y otros medicamentos oncológicos que motivó el foco de la motivación de la manifestación ayer de los padres de pacientes fue la escasez de vincristina. A principios de enero de este año se informó al Hospital Infantil de México que los medicamentos oncológicos, incluido vincristina, se entregarían el 22 de enero, es decir, ayer. Los padres de pacientes anunciaron un día antes la manifestación alegando que no se les informó que se entregaría ayer la vincristina demandada. Los padres de pacientes fueron atendidos e informados por parte de una comisión del Instituto de Salud para el Bienestar y también de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la entrega de la vincristina que ocurrió ayer al director del Hospital Infantil. Aumentaron cada vez más su demanda hasta exigir que el presidente se comprometiera públicamente ante ellos. Es importante considerar, reconocer que hace dos días que presentamos la propuesta de gratuidad a los 26 directores generales de los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad. El 20 de ellos, 21 de ellos han aceptado y se han adherido a la propuesta de gratuidad hacia el primero de diciembre de este año, como lo ha instruido el presidente de la República. Sin embargo, hay cuatro institutos y hospitales federales que no se han adherido aún a esta propuesta de gratuidad, como nos lo han instruido. Es todo lo que yo tengo que decir, presidente. Bueno, vamos a las preguntas. Sara. Gracias, buenos días. Preguntarle. Entonces, ¿es el director del hospital o de estos dos hospitales quienes no solicitan los medicamentos o quienes no les hacen entrega de las medicinas? A propósito, ¿están ustedes sugiriendo que esto está ocurriendo? Sí, esa es una hipótesis, de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa Pisa, que era la que abastecía y resulta que no tiene los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos.